Cómo poner reloj en formato de 24 horas en un iPhone 12. Si quieres poner el formato de la hora en el formato de 24 horas, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Esto es algo muy sencillo y como hago en todos los vídeos lo explico de una manera rápida. Lo primero tienes que entrar en la aplicación de ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, tienes que bajar hasta que llegues al apartado de General. Ahora que estás dentro de General, vuelves a bajar y entras en Fecha y Hora. Cuando estés dentro de Fecha y Hora, la primera opción, reloj de 24 horas, esta opción es la que tienes que activar. Simplemente le vas a dar y como puedes ver aquí, en la hora ya cambia el formato. Y así sería. Si tienes un iPhone te invito a que te suscribas al canal y si me dejas un me gusta te lo agradecería mucho. Hasta la próxima.